Música Hey gente, ¿cómo están? Aquí Random Mexican Gamer. Tenerles un nuevo video de pelea Wi-Fi en Pokémon Sun and Moon. Esta pelea es contra Chute y es la segunda pelea con el equipo de Araquan y del Predador. Entonces mi equipo ya lo conocemos, vamos a ver directamente el de Bioponente que también, otro, Jolteon. Recuerden peleas antes del Pokebanco, así que calmados. Jolteon, Tentacruel, Poliwrath, Blissey, Aerodactyl y pinche Dragonite. Entonces, no recuerdo qué tan larga fue esta pelea. Espero que no demasiada. La pelea pasada fue moderadamente larga, para hacer por compost comentario, en singles, 6 contra 6, algo así. Entonces mi oponente va a comenzar con Jolteon, mientras yo comienzo con Skarmory. Hice esto esperando más bien que mi oponente quisiera empezar utilizando el ataque eléctrico y luego mandar a mi propio Jolteon. Ya saben, lo de siempre. Como siempre les digo, intento no hacer predicciones en los primeros turnos para ir midiendo cómo juega el rival. Entonces, aquí él hace la predicción. Ya más o menos estoy aprendiendo cómo juega mi oponente. Decido mandar a Homeless y él hace su propio cambio y manda a Dragonite. Entonces, van dos predicciones de parte de mi oponente. Las más simples, bueno, no simples, las más obvias. Así que me dije a mí mismo, bueno. Ya más o menos sé cómo está jugando él. Va a utilizar directamente el Z-Move tipo dragón. Devastating Drake. Entonces podemos irle diciendo adiós desde ahorita a Drampa. No hay que esperar a que se acabe la animación. Pero, ya más o menos sé a qué me enfrento. Obviamente, me va a derrotar. Devastating Drake, súper efectivo, ataque físico, stab, todo eso. Y sí. Al menos ya sé que no tiene weakness policy. Así que decido mandar a Skarmory. Ahora sí, sabiendo que este wey no tiene nada con qué pegarme y que ese Dragonite no va a tener Fire Punch ni nada por el estilo, sé que va a cambiar. Y va a meter a su... Estúpido este, ¿cómo se llama? Tentacruel. También, sabiendo que es un Tentacruel de antes del Pokebanco, sé que no va a tener Knockout. Así que, previendo que él quisiera utilizar un Skull o mínimo un Rapid Spin, decidí mandar a Wheeler. Mi oponente utiliza Toxic Spikes en vez de utilizar su propio Rapid Spin, pero al menos mi Spin Blocker ya está en el campo y él no puede hacer demasiado en contra mía. Voy a permitirle a mi oponente que ponga las dos capas de Toxic Spikes porque realmente no me importa en lo absoluto. Recuerden que Wheeler tiene el Rapid Spin. Así que lo voy a utilizar este mismo turno. Lo voy a demostrar que no tiene razón de ser y prácticamente voy a empezar a forzar a que mi oponente empiece a atacarme. Entonces, mi Paganon Sludge Wave es Stab, pero es neutral y aparte tengo el... ¿Cómo se llama? El pinche Assault Fist. Entonces no voy a hacer prácticamente nada. Y ese Power Whip, que también es Stab, es Adamant, es... Ataque Máximo y Neutral y todo eso, fácilmente va a destrozar al pobre de Tentacruel, lo cual me ayuda bastante. Ahora, entra Aerodactyl, Mega Aerodactyl, mind you. Yo sabía que iba a ser Mega Aerodactyl. Me va a pegar con el Ice Fang, el cual también es súper efectivo, pero recuerden que Wheeler tiene una defensa física muy buena. Y gracias a su bulk natural de defensa física decente y los EVs máximos en HP que le di, voy a poder aguantar ese Ice Fang, incluso con Tough Claws súper efectivo. Y Anchor Shot se va a encargar de Aerodactyl. Ahora entra Dragonite. Dragonite, que es un Multiscale, ya está rota. Va a utilizar Dragon Dance. Yo sabía que iba a querer utilizar Dragon Dance y no tenía nada que perder. Si yo cambiaba, probablemente le iba a regalar el Dragon Dance Si yo me quedaba y atacaba y mi oponente usaba Dragon Dance, pues mínimo le hacía algo de daño. Si no, no pasaba absolutamente nada y pues mínimo él no utilizaba Dragon Dance. No sé si me comprendan. Espero que sí. decido sacrificar a Delmice en ese mismo momento para poder traer a Skarmory. Mientras mi oponente vuelve a utilizar otro Dragon Dance. No sé si tendrá Aquatail o Aquajet o algo que me pueda hacer daño neutral. Pero... Vi a Dragonite bailando muy a gusto y le dije no sabes qué, bótate a la chingada. Tráete a Poliwrath. Don't give a shit. Le decimos adiós a su más 2 en velocidad y a su más 2 en ataque. Y aparte, muy probablemente las Stoutrocks terminen con el HP de Dragonite cuando entre. Ahora, Poliwrath es mitad peleador, recuerden. Así que voy a pegarle con un Drill Peck el cual se acciona más rápido. O sea, se acciona antes de que Poliwrath pueda utilizar Belly Drum. Y por alguna razón soy más rápido que él. No voy a cuestionarlo, sale mejor para mí. Pincho Poliwrath ha de ser lento como la chingada. Entonces, le pego con el Drill Peck super efectivo Stab. Muy apenas es suficiente para encargarme de él. Y todavía le queda Jolteon. Ahora, aquí podría haber... Pero he dicho que él ya ahora sí quisiera utilizar el ataque eléctrico. De hecho, es justamente lo que hice. Decido mandar a Jolteon y ver en qué movimiento se va a encerrar. Se va a lo seguro, utiliza a Thunderbolt y recupero el HP gracias a Vault of Swirl. Si él decide cambiar, voy a saber que tiene Choice Pecs. Justamente eso sucede. Entonces, GG para él. Decide mandar a su Blissey pensando que yo iba a pegar o a utilizar Shadow Ball en contra de su Jolteon. Pero sabiendo que él, o estando casi seguro de que él iba a querer cambiar porque su Jolteon no puede hacerle nada en contra del mío, utilicé mi propio Vault Switch. Flashbacks de la pelea pasada. Y decido meter a Arachonid. Arachonid va a destrozar a la pobre de Blissey. Tal vez Blissey tenga Thunderbolt. Pero, de todas maneras, los IVs en HP al máximo y la defensa especial de los dioses griegos de Arachonid le va a permitir aguantar ese Thunderbolt bastante bien, meterle un Liquidation a ese Blissey que nunca en la vida iba a poder resistir. Y le decimos adiós. Ahora, entra Jolteon. No me acuerdo que otro Pokémon le queda a mi oponente, pero, el hecho de que este Jolteon esté en el campo me indica que probablemente está buscando que yo prediga su ataque eléctrico y cambie a mi propia Jolteon. But not happening, bro. Porque eso fue lo que hice la vez pasada. Y ese Shadow Ball, honestamente, sí lo vi venir desde hace rato. De todas maneras, en caso de que él no utilizara eso, yo todavía pude haber utilizado a Arachonid de de sacrificio ahí mismo. Me pega con ataque eléctrico, GG, y sí, meto mi propio Jolteon al final del próximo turno. Me ataca con otra cosa que no es eléctrica, lo aguanto y le meto un Liquidation. Entonces, era ganar, ganar para mí realmente. Me pega con un Dragon Claw, derrota a mi... ¿A quién? A mi Arachonid. Y, pues, ya no le queda nada más que intentar pegarle a... Bueno, pegarle a Skarmory, el cual va a resistir ese Dragon Claw resistido. Valga la redundancia bastante bien. Y Dragon Knight se va a matar a sí mismo con el Rocky Helmet. Entonces, esta pelea fue bastante más rápida. Muy golpe por golpe, nada defensiva. Y pinche Wheeler me ayudó enormemente, deshaciéndose de Mega a Aerodáctil. Metiéndole un... a Power Whip encabronado al pobre de Tentacruel. Y... Sí. Tuvo bastante bien la pelea. Por lo pronto, y como siempre, gracias por ver el video. Yo soy Rando Mexican Gamer. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en la próxima.